¿Qué es la Guardia Nacional? Es decir, el 96%, números cerrados, pertenecen a la Policía Militar, a la Policía Nacional y es la sede en apoyo. Policía Militar y Policía Naval. Sí, y otros militares adscritos a armas diversas a la Policía Militar, como pueden ser principalmente infantes, pero también artilleros, personas que son de caballería, etc. Este dato nos lleva a una primera conclusión. En su nacimiento, no sabemos qué va a pasar en el futuro, en su nacimiento la Guardia Nacional es una Guardia Militar. Ni las aceitunas son más verde oliva que la Guardia Nacional. De 58 mil elementos, 56 mil vienen o de la Policía Militar o de la Policía Naval o de... Y hay una discrepancia, o del Ejército. O del Ejército. 56 mil de 58 mil números cerrados. La Guardia Nacional nace como una Policía Militar. Las patrullas, las camionetas, las ambulancias, como aquí vimos que era el proceso de pintado, de ser verdes, pixeleadas, color arena, etc., las convertían en blancas. O sea, es en realidad una... es un falso debate en la afirmación de que es una fuerza civil, tiene origen militar, tiene coordinación militar, tiene integración militar, tiene escalafón de mando militar, etc. Y tiene una clara resistencia de su integración o de su fuente civil, que es la Policía Federal, a desplazarse de manera formal a la Guardia Nacional. Y ese es el documento que aquí en Por la Mañana conseguimos y que vamos a comentar ahora mismo. Sucede que el 3 de agosto, esto hace 12 días, se expide un documento por parte de la Coordinación Estatal Oaxaca, de la Policía Federal, en el que se hace conocimiento a los titulares y encargados de las estaciones de unidades de servicios generales y otros sobre el estado de las cosas, a partir de una minuta de trabajo de carácter nacional. Es decir, si bien tenemos aquí un documento que está firmado en Oaxaca, la información que revela es de carácter nacional y leo textualmente. Derivado de las manifestaciones contrarias de elementos de Policía Federal e incorporarse a la Guardia Nacional, no se cumplió la expectativa de incorporar a 18 mil elementos, concretándose únicamente menos del 10%. Por lo antes expuesto, dada la imperiosa necesidad de cumplir con el mandato presidencial, se acelera la transición de la División de Servicios Regionales a partir del 1 de agosto, por lo que nuestra responsabilidad como integrantes de la institución es que se concreta el proceso al 100%. Continúo, en el portal de la Policía Federal existe un censo que consiste en un formato de manifiesto de voluntad para incorporación a la Guardia Nacional, repito, manifiesto de voluntad, para que todo el personal en funciones operativas, administrativas y de servicios lo requisiten, o sea, es voluntariamente a fuerza, con la instrucción clara y precisa que los titulares de estación y subestación lo concreten sin que falte alguno a esta coordinación estatal Oaxaca y a su vez en conjunto se ha entregado a la Dirección de Servicios Regionales a más tardar el 25 de agosto del presente año. O sea, a marchas forzadas, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular, Alfonso Durazo, es el jefe formal de la Guardia Nacional, aunque de manera real, operativa, concreta, en la relación con el escalafón de mando, lo sea el general Rodríguez Bucio, está diciendo, a ver chavos, en tres semanas, en tres semanas, yo quiero a 18 mil, de un total de 35 mil, a lo mejor estoy dando muchos números, pero lo que podemos decir, pues, de que ni el 10% han querido jalar. Se ha atribuido a las manifestaciones que vimos durante el mes pasado de los policías federales diciendo, no nos queremos ir a la Guardia Nacional, manifestaciones que fueron, pues, no admitidas como válidas ni relevantes por el propio presidente de la República. Ese mismo día, el martes, ocurre que a unos policías federales adscritos a la Ciudad de México y al Estado de México les dicen, ¿qué onda, banda? Pues, vámonos a una ceremonia, vámonos a una ceremonia para una niña que tiene cáncer. Vamos a ir a constituyentes. Voy a leer textual, ya en la mañana, durante el proyecto, ordenan que la ceremonia se realizará en las instalaciones de la División de Investigación en Legaria, esto en Chapultepec y en la Ciudad de México. A las nueve de la mañana, arriba personal de la Sedena con brazaletes de la Guardia Nacional e instalan mesas con las diferentes opciones para pasar a la Guardia Nacional. Lo inaceptable es que quieren seguir engañando al personal y traten de convencer de cualquier forma a que nos integremos. Y hubo videos, vamos a escuchar uno de los videos que dieron a conocer los mismos policías federales molestos con que se les haya llevado de esta manera a que se enrolaran en Guardia Nacional. Vamos a guardar respeto y silencio, por favor. Es una instalación de la Policía Federal, un almacén grande. Esto ocurrió en Legaria, en las oficinas de la División de Investigación de Policía Federal. Entonces, pasan al frente algunos policías, otros se quejan, como son unos policías muy majaderos, pues entonces tenemos que reclutarnos, comentarles sobre la manera en que fueron reclutados. Pero esta es la manera en que se está haciendo el reclutamiento. Ya antes habíamos comentado, hace una semana, sí. No, pero mames, a ver, no. ¿Pero qué está pasando? Están molestos porque los llevaron a enlistarse. Les dijeron, vamos a una ceremonia de otra naturaleza, supuestamente de una niña con cáncer. Y lo que se hace en lugar de esto es que los llevan a que se enlisten voluntariamente como guardias nacionales. Oye, lo cierto es que la mayoría de los policías federales no quieren formar parte de la Guardia Nacional. No, a juzgar por las cifras. No, y lo que entiendo también es de que muchos de los militares que están siendo incorporados no lo están haciendo de manera voluntaria, sino conforme a un traslado. Pero vamos a concentrarnos en Policía Federal. Sí, lo que se reconoce en un documento que es oficial, o sea, que está firmado, ya lo vimos en unos momentos, es de que menos del 10% de los 18 mil que para el 3 de agosto se tenían como meta de inclusión a la policía, a la Guardia Nacional, no lo habían hecho, por las razones que sean atribuidas a las manifestaciones. Ahí lo que escuchamos son a los policías federales diciendo que se quieren ir. Al fondo vemos a unos militares efectivamente en unas mesas en lo que parece estarse haciendo un trámite administrativo. La información que tenemos del hecho es la que he leído. Fueron llevados con engaños. ¿Y entonces cuál es el plazo que le están poniendo? ¿25 de agosto? 25 de agosto para incorporar al 90% que voluntariamente a fuerzas y por razones mágicas tendrán el deseo espontáneo de ser parte de la Guardia Nacional. Para sumar los 18 mil objetivos. En este momento. 18 mil personas objetivos. Sí, porque esto en el corto plazo, porque el propósito es que terminen siendo 35 mil, que es el estado de fuerza de la Policía Federal. Entonces, lo que tienes en este momento no solo es de que es menos del 10%, si tienes el número total, es menos del 5%, que son esos 35 mil y pico que conforman la Policía Federal. Esto en un proceso que si bien hay quien saldrá a decir, es que la Guardia Nacional tiene apenas seis semanas de existencia. O sea, sí, pero es una Guardia Nacional cuya planeación se está realizando, al menos desde el 2 de julio del 2018, porque ese es el momento en el que ocurrió una transición, en el que una de las cosas que pone clara sobre la mesa el presidente López Obrador es caminar en el sentido de su estrategia de seguridad. Bueno, pues muy bien.